Con más, qué gusto que pueda continuar con Acción 10 en la mañana. Es momento de felicitar a nuestros cumpleañeros de hoy día y los que recientemente también celebraron una grata fecha. Tenemos el primer saludo para una persona muy grata, muy especial, una buena compañera y amiga, a quien queremos muchísimo, Odilí Vargas, estuvo cumpliendo el pasado domingo un año más de vida. Odilí, desde todo el colectivo de Acción 10 en la mañana, grandes bendiciones para vos y que puedas seguir cumpliendo muchos años más y celebrándolos junto a toda tu familia. Te estrellamos el día de hoy, esperamos que mañana ya te incorpores con nosotros. Vamos a hacer otro saludo especial para Samir Hernández.